El bloque legislativo mayoritario de la 15ª legislatura del Congreso del Estado comenzará el análisis sobre la derogación de las reformas aprobadas por los diputados de la 14ª legislatura, la cual apenas concluyó su periodo y que generaron que incluso la PGR a nivel federal se pronunciara en contra. Las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido de Encuentro Social, Partido Nueva Alianza y Movimiento de Regeneración Nacional, iniciaron los preparativos para tocar las iniciativas para dar marcha atrás a las diversas reformas realizadas, especialmente en el tema que incluye la reducción de penas, plazo de prescripción de los delitos cometidos por servidores públicos, el tema de los escoltas para exgobernadores estatales por 15 años, entre otros. La fracción parlamentaria que conforma el bloque mayoritario coincidió que la pasada legislatura avaló reformas al Código Penal, expidió leyes y realizó nombramientos que son contrarios al orden constitucional. Gracias. 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 Gracias.